Que frío Frío, ¿no? Me mojé Parce, este man venía desde afuera Y realmente es que está lloviendo muy duro, ¿no? Sí, pero bueno, ya acabamos, ya terminamos Ni la lluvia nos detuvo, imagínense Eh, compadre, ¿qué se siente estar hoy acá? Apoyando esto y ver como la gente viene a apoyar Así esté todo lleno de agua, hermano Así todo esté empapado Y así no quepan las sombrillas Yo no sé si eso se puede llamar apoyo o algo Yo creo que aquí hay una solidaridad de todos con todos Aquí no, nosotros hicimos un llamado Pero el llamado es un paro que lleva 18 días Y nosotros simplemente lo que hicimos fue ser parte Ser parte de la manifestación ¿Apoyo también? Sí, ser parte de la manifestación Y la gente ha seguido manifestando Esa gente, una resistencia de 18 días Necesitábamos un respiro como esto Necesitábamos decirle al gobierno y a Colombia Que aquí estamos, aquí estamos y que no vamos a parar ¿Qué opinas, Santiago, de todo esto? ¿De cómo se ha manifestado la gente hoy? ¿Con ustedes también, no? Pues la verdad Era algo inesperado Sabíamos que estábamos convocando Sabíamos que teníamos que Hacer algo Pero no esperábamos Lo que pasó Pero más que un éxito de nosotros Es un éxito de la gente Más que una convocatoria nuestra Es que la gente sigue acudiendo a las calles Y lo que le digo Una vez más demostramos que este paro no se detiene Este paro no para Y aquí seguimos Esto estaba repleto Repleto de gente Y... Pero así es Ayer también hubo caserolazo Ayer hubo otros eventos del paro Siguen Hoy sigue Hoy, hoy Esta noche también hay caserolazo Los eventos del paro siguen Y la gente tenía que reunirse hoy Pues para seguir manifestándonos Y seguir dando nuestra voz de protesta Yo siento que es esta generación La que nos está enseñando a nosotros Siento que Veníamos dormidos Y veníamos dormidos hace muchísimos años Y siento que este despertar Este despertar de país Nos está llevando a nosotros a eso A reaccionar A entender Que hay un montón de cosas por cambiar Pero yo siento que es esta generación La que está cambiando Y que a todos nos han robado Hasta el rico más rico de este país Lo han robado A todos nos han robado A todos los colombianos Cada uno A cada uno de nosotros nos han robado Y no podemos quedarnos callados No podemos quedarnos Yo siento Una frase que para mí Define todo esto que está pasando Es que el privilegio no te une la empatía Yo siento que hoy en día La empatía es la que hoy Nos tiene donde estamos La empatía es lo que hoy logra Que nos reunamos todos un domingo Y que hagamos una marcha tan bonita La empatía Ojo Y lo que esta convocatoria Se hizo solo por internet Esta convocatoria no tuvo medios Medios masivos Alternativos y comunitarios Alternativos y comunitarios Pero los medios masivos Los medios masivos Ni siquiera Ni siquiera quisieron contar Contaron muy poco Pero es más Yo no creo que Hayan mostrado lo que pasó hoy Pero es que además A mí no me sorprende Que la gente No me sorprende Gracias aquí al parche El presento a Rafa De revista Vortis En Gatiba también A mí no me sorprende A mí me sorprende Digámonos Decir que no nos sorprendimos Por lo que pasó Sería absurdo Salimos muy emocionados Caimos muy emocionados Desde la primera Desde el parque planetario Veíamos que esto iba a ser un éxito Y lo fue Pero es que hermano Esto es evidente Yo no siento Que se está escondiendo Aquí todo el mundo está saliendo Y esto llevamos 18 días de paro Pero es que es evidente Que la gente está mamada La gente está cansada O sea nos vienen robando Hace muchísimos años Y pues Que el pueblo despierte Esto es poco Para lo que viene Esto es poco Para lo que falta De verdad Aquí vamos a continuar Hasta no detenernos Porque es que Este momento Este momento de la vida Y del país Hay que aprovecharlo Es crucial Y como es crucial Ustedes saben Que tampoco le roben Los medios Que no le roben La información Porque todo se alimenta De información Porque construyeron Por ahí una comisión De regulación De comunicaciones Las comunicaciones No se regulan Las comunicaciones Se observan Tiene que haber Un observatorio No un regulador El presidente El presidente No nos puede decir Desde su oficina De prensa Que decir Y que no decir En los medios Y si es verdad O no es verdad Nosotros sabemos Si es verdad O no es verdad Eso lo sabe el periodista Y para eso Estamos nosotros acá Para saber si es verdad O no es verdad Porque tal vez En los medios No le estén informando Como dice Aquí mi compañero Santiago Así es Y entonces Eso tenemos que hacerlo nosotros Usted también tiene un celular En su mano Hágalo Muéstrelo Envíelo también Para nosotros Exacto Y creo que ahorita Tenemos una herramienta Y un arma Muy importante Que son los celulares Que son las redes sociales Usemos Sobre todo Usemoslo Para cosas Que nos competen Como país Compete como ciudadanos Y es hacer parte De todo esto Saludo a toda la gente De Engativá Saludo Y si obviamente Resistencia Aquí tenemos que salir A defender nosotros Los derechos No hay nadie Que lo haga por nosotros Excepto nosotros mismos Este pueblo despertó Estamos aprovechando Este momento No vamos a desistir Listo compadre